... Muy contento de poder acompañar este gran trabajo que hacen los funcionarios y las funcionarias de Gendarmería, particularmente aquí en este recinto, en alto piso, y sobre todo de poder conocer procesos de rehabilitación que van acompañados de un trabajo muy disciplinado en cada una de las actividades que ellos realizan. Pudimos conversar respecto a algunas condiciones propias de los funcionarios y las funcionarias con el director regional, con la dirección también regional y, por cierto, con el alcaide de este lugar. Y quedamos gratamente sorprendidos por el nivel de compromiso que tienen los funcionarios y las funcionarias, por el compromiso que existe también con algunos de los procesos de reinserción como APAC, que es parte del trabajo diario que ellos desarrollan en sus talleres. Y que, por cierto, con fondos del gobierno regional vamos a tratar de colaborar y contribuir porque entendemos lo importante que es el poder reintegrar a las personas a la sociedad, sobre todo porque hay familias que los están esperando y que necesitan que ellos se integren a esta sociedad de muy buena manera. Por lo tanto, no solamente queremos acompañar el trabajo diario de las funcionarias, con mayor seguridad, tanto en vehículos como en equipamiento, con tecnología, sino que también pensar en la reinserción apoyando y colaborando en estos programas que ellos llevan adelante. Estoy muy, muy contento del tremendo compromiso de funcionarios públicos que tenemos en este lugar, a pesar de todas las dificultades, porque hoy día saben ellos que estamos viviendo mayores dificultades, con una cantidad mayor de internos y, por cierto, con estas complejidades de nuevos delitos que hoy día existen en nuestra sociedad, particularmente con el crimen organizado y otro tipo de bandas que se han estado integrando en la región y en el país. Por lo tanto, desde esa perspectiva, el compromiso que siguen manteniendo con la institución, el compromiso de funcionarios, para mí es tremendamente valorable, destacable y, sin duda, orgullo de compromiso público. Así que vamos a tratar de que se concrete esta colaboración y, prontamente, venir a ya entregar buenas noticias materialmente. Contarles que, como director regional, como gendarme, estamos muy contentos, muy conformes con la visita de nuestro gobernador de la región de Tarapacá. Quedamos bastante esperanzados. Sentimos ese sentir de él también propio, en donde compromete y también nos señala que vamos a trabajar en conjunto para mejorar, de cierta forma, el sistema penitenciario de acá, principalmente, de la región. Nos deja bastante contentos, además, porque pudo conocer nuestra realidad y, así como él lo señalaba, nuestro compromiso, nuestros trabajos, que, de pronto, se destacan en lo negativo, pero también pudo conocer muchos aspectos positivos, muchos esfuerzos que se realizan a pesar de las circunstancias actuales que se viven, producto del incremento de población penal y otros aspectos. Solamente agradecer al señor gobernador y a su equipo y esa entrega que nos demostró y ese interés que nos demostró hacia nosotros, nos deja muy conformes y esperanzados. Así que creemos que viene un futuro mejor para nuestra institución y que eso también conlleva un futuro mejor para la población penal, que son seres humanos que están a nuestro resguardo. Así que, muchas gracias. 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 Gracias.